Voy a cantar unos versos, ahora que vengo contento Se los compuse a una dama de muy buenos sentimientos Del municipio de Axalan y del pueblito de Atenco Me los pidió su marido, un hombre que ha sido franco Y se compone un corrido, el amor que quiero tanto La conocí allá en Atenco, por la cascada el encanto Apenas tiene tres años, de que cruzó la frontera La mandó a traer Pepito, porque ella es la mera mera Que le cuidara a sus hijos, que vayan bien en la escuela Y un saludo a su puñado el pueblito Y a toda la raza que anda bien filas En Macales y Reynosa, viejos Pepito les dijo un día, sin verlas yo ya no aguanto Aunque Johanna es pequeña, sabes que la quiero tanto Por el amor que les tengo, las voy a brincar el charco Víctor y Johanna, sus hijos y su mamá Lúcia Méndez Lo que les digo cantando, espero que si lo entienden No los vayan a tocar, verán como los defiende La señora María Carmen, aunque la vean chaparrita Les ha brincado en Río Bravo, no se diga la garita Ahora vive muy tranquila, en el hogar de Peñitas Esa frontera pamada, de Macalén y Reynosa Las conocen mis amigos, saben como está la cosa Por eso le hice el corrido, a Pepito y a su esposa Gracias por ver el video